¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludos para todos ustedes, oyentes y compañeros de Magazine Café. En este espacio deportivo vamos a emitir una entrevista que realizamos con el sensei Eduardo Alonso. Él se va a referir al torneo y seminario regional que se desarrolló hace unos días en América, en el CEF de América específicamente. Pero también va a hablar de esta disciplina, que si bien no es de las más populares, sí es interesante destacarla porque tenemos en la región muchos exponentes, muchos deportistas, con un muy buen nivel a nivel panamericano y que en los próximos meses van a tener interesantes competiciones con las que van a intentar demostrar esto que hacemos en referencia y que también de esto va a estar destacando Eduardo Alonso en esta entrevista que realizamos para Magazine Café. En la Ciudad de América se realizó un torneo regional y seminario regional. Fue el tercero que hicimos durante este año, tratando de fortalecer la zona. Hemos generado nuevos instructores que están yendo a distintos lugares a pintar las clases de karate. Y bueno, como tenemos eventos muy importantes a nivel nacional e internacional, es bueno estos encuentros regionales para fortalecer la experiencia de la parte competitiva, también para la formación de jueces, y también para que cada escuela tenga un poder organizativo y gente que pueda organizar eventos. Realmente en los últimos años se ha producido una expansión muy grande, realizado por ejemplo en América, en los últimos años se ha producido un torneo regional con más de 150 participantes, solamente sumando 4 o 5 ciudades de la zona, de esas Santa Rosa, Coronel Suárez, Juan Guelén, Beruti, Pellinini, América y Trencelaucía, escuelas, se está logrando un nivel competitivo muy bueno, y además de los chicos, como te decía, tienen experiencia porque es un país muy grande, y a veces los eventos nacionales o internacionales hacen que no todos puedan participar. Claro. Y bueno, como vienen desafíos importantes, realmente lo estamos aprovechando muy bien. Así que bueno, en las situaciones del CERF de América se realizó una jornada muy intensiva, con el primero seminario, y luego un torneo regional de todas las categorías y niveles. Lo que recién decías de la dificultad para esa participación, ¿te referís a lo deportivo o a lo económico? No, por eso, en los nacionales no, por eso, bueno, estamos cerca, pero, por ejemplo, este año tuvimos un torneo con Osul en Corrientes, y si bien, bueno, fue bastante también la participación en la región, bueno, se empieza como a limitar, y solamente iríamos a los nacionales, o a un torneo así, si tendríamos los años, los torneos solamente en el año, y por ahí luego vienen mundiales o panamericanos o americanos, y por más que el nivel sea bueno por ahí, la experiencia no es tanta, especialmente para los que el chico se va renovando en la selección, y bueno, puede costar caro. Entonces, realmente, estos encuentros regionales permiten, digamos, que el chico llegue a instancias más altas, competitivas, con más experiencia. Claro, recién hablabas del crecimiento, pero más allá del laburo que ustedes pueden hacer, ¿cuáles serían los motivos que producen eso? ¿A qué crees que se va dando? No, yo tengo una anécdota muy interesante con mi gran maestro, que es Chuta Casabulchi, que en el año 2008 estuvo en Argentina, y estuve en Trenquelauque, y bueno, una vez me preguntó cuántos alumnos tenía, le dije, no sé, tanta cantidad, me dijo, muy bien, cuántos competidores tenía, que hayan ganado medallas, tantos, y por él me dijo, pero bueno, ¿cuántos de tus alumnos están dando clases? Entonces, no tengo mucho ninguno, entonces me dice, bueno, tu trabajo es pésimo, me dijo, porque la actividad es algo que es algo que se va tramitiendo, por maestro, un legado, pero bueno, hubo un gran problema que siempre tuvimos en Trenquelauque, que bueno, los chicos llegaban a 18 años, se quedaban a estudiar, y bueno, a veces no se daban las circunstancias, pero en este último tiempo pudimos generar instructores, y con muy buenos, y con mucha experiencia, como Martín Choy, y ahora justamente están viendo una escuela en Carlos Casáis, se puede ir allá, porque estamos extendiendo la región, a abrir una escuela en Carlos Casáis, quedarse y ir en Carlos Casáis, y dar clases en Trabajo, dejamos otro instructor también de, digamos, nuestro, digamos, que salió de acá, en Perivini, tenemos, bueno, a Belty Seira, que está dando ahí en América, hasta ahí en la realidad, donde está dando en Beruti, son todos alumnos, más Sebastián González, que por ahí nadie lo sabe, que fue alumno nuestro, que fue competidor, que estuvo en los Juegos Panamericanos, fue contratado en Murcia, España, para dar clases, en la media de Ignacio Llamero, en el Centro Naval en Buenos Aires, ya no hemos dedicado a formar instructores, y tenemos instructores de Trenquelauken, en varios lugares, dando clases, y, bueno, y vamos a seguir con ese proyecto expansivo, como te decía, hace una semana atrás, estuvimos dando una sesión en Carlos Casares, y la semana que viene, empiezan clases ahí, y, bueno, tratando de cumplir con, con ese consejo, ese maestro, y, bueno, completar el trabajo, ¿no? De haber tenido alumnos, comitidores, pero también muchos instructores. Claro. Bueno, pensando en voz alta, esto más como, como echarle café, y no es que te quieras jubilar, pero, bueno, el manaje también pasa para todos, y un poco, entiendo que, de lo que, de lo que te comentaba, y, bueno, en algún momento, por obvia razón, uno no es eterno, entonces, está bueno ese planteo de, de la ramificación, y de lo que uno va dejando, Totalmente, totalmente, si bien, yo tengo un cargo ahora, también, es por eso, yo tengo un cargo que necesito de mis instructores acá, yo, por ejemplo, lo que va del año, tuve cuatro fines de semana, nada más, en frente al audio, y lo que me queda acá, fin de año, tengo tres, hoy mismo, me voy para Córdoba, el otro fin de semana, tengo asistido constantemente, en este cargo que tengo nacional, y además, la organización, y se queda, se está creciendo mucho en el país, y he estado demandando muchísimo, y como te decía, es un país muy grande, y están todos sin llamar, en estas provincias, pero bueno, todo esto, como, es preparativo para objetivos, más grandes, que, bueno, tenemos el nacional, en Buenos Aires, en el mes de noviembre, en octubre, en octubre, pero, por ahí, si bien lo he informado, todavía muchos no lo saben, Argentina va a ser cero, de los Panamericanos, en el año que viene, yo estoy a cargo de esa organización, en Carlos Paz, en el mes de octubre, entonces, todo ese sistema, de dominio regionales, nacionales, es para ir conformando, la mejor selección posible, con chicos que ya tienen experiencia, pero también, muchos que se tienen que renovar, en algunas categorías, y bueno, ya estamos trabajando para eso, yo viajo a Estados Unidos, en el mes de noviembre, a un seminario, en el torneo internacional, con algunos alumnos también, y ahí, Argentina presenta, todo el programa, es el torneo paramericano, y bueno, de todos los años, si bien organizados, los americanos, y hasta acá, en Trenkelau, que hace unos años, y muchos eventos importantes, grandes maestros, el desafío, de un torneo paramericano, con más de 18 países, en nuestro país, va a ser, digamos, una responsabilidad, organizativa, pero también, a nivel competitivo, así que, todo este programa, como te decía, de torneos nacionales, nacionales, tiene un objetivo, que es llegar, de la mejor manera, a ese evento. Y lo que me decías, de este panamericano, ¿hay posibilidades de que, perdón, de ignorancia total, que haya, de gente de la zona, que pueda acceder a ese torneo? Ah, sí, 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 y muchas, y muchas. Nosotros, desde hace mucho tiempo, en el año 99, estuvimos en Mordavo, en Estados Unidos, en el año 2004, Panamá, mundiales en Sudáfrica, en Filipinas, en Canadá, más, esta zona, ha sido, una de las que, más hace aporte, a la selección, estamos en el de eso, todo el equipo, más, Sebastián González, va a venir de España, a competir, seguir compitiendo, para nosotros, los chameos, y, y, como es, y, y, y Martín Choddy, y Martín Choddy, claro. Segundos, segundos, a nivel mundial, en Cataquipo, Martín Choddy, que está entre los primeros tres, en el panamericano, Maradina Galeardo, bueno, todo ese grupo, existe, García, campeón de Estados Unidos, o sea, hay muchos que están, que tienen mucha experiencia, pero además, como hace rato, no competimos, por el tema de la pandemia, hay muchos chicos, que se están renovando, y los estamos preparando, para que estén, yo creo que, en la zona, casi 20 chicos, van a tener una selección, tranquilamente. Bien, bueno, ya te, ya te dejo, Eduardo, te agradezco, el contacto, la comunicación, lo que te pregunto último, que sé mucho no te, no te gusta, porque es más personal, vos sos séptimo Dan, ¿verdad? No, yo soy sexto Dan, ah, sexto. me falta unos meses, para cumplir, los tiempos, que en Salinas, la Organización Internacional, para presentar, no de ahí, hay que lo haga, no lo haga, si no es el tema, pero, está bien, pero, sí, ya voy a cumplir, los seis, o siete años, de sexto Dan, y es el margen, de tiempo, de experiencia, que te piden, para esa grabación, para presentarte, un séptimo. ¿Y de séptimo, son de los que hay, creo que me montaba esto, que son, tres nada más, a nivel, sudamericano, o norteamericano? No, a nivel nacional, a nivel nacional, en la Organización ISKF, tres sexto Dan, hubo tres sexto Dan, uno ya no había más acá, que es, el doctor Godoy, que está en España, y el otro, era mi maestro, que falleció, y, bueno, en caso de rendir, séptimo Dan, sería dentro, de la Organización ISKF, la persona, con quien más grado, asociado, bien, y, pero bueno, muchas veces, uno espera, porque también, tiene maestros, que tienen esa grabación, de eso no quiere, se necesita, que por ahí, a veces, los maestros, que están arriba, suban, para que uno, suba más cantidad, y no ponerles a la par, a veces, cuestiones, no de tiempo, de nivel, sino de códigos, marciales, que hacen que uno, por ahí, espere, a cumplir, así que, puede ser, que en Estados Unidos, no pueda presentar, pero no creo, si puede ser, cuando, revisemos el Panamericano, que va a haber, muchos exámenes, para ese nivel, y nada, por ahí, me pueda presentar, eso, lo vamos a ver, pero bueno, como te decía, viene, un tiempo muy, un objetivo muy alto, y que para nosotros, es muy bueno, porque hay un, gran problema económico, en nuestro país, para salir afuera, de hecho, ir a Estados Unidos, al grupo que vamos, nos cuesta muchísimo, y entonces, poner a haber sido sede, de los Panamericanos, nos da, nos da un respiro, ya que, es nuestro país, y, bueno, no tenemos que estar saliendo, con la selección, a, a, afuera, que está tan difícil, en este momento, bien, así escuchamos, al sensei, Eduardo Alonso, si bien, la última parte, de la entrevista, era muy personal, preferimos, dejarla, en realidad, para, un poco destacar, y, mostrar, de que, hay gente muy valiosa, en la zona, en deporte, quizás, como decía al principio, no tan difundido, por nosotros mismos, desde los medios, pero, también, cada tanto, es importante, o, bueno, cuando, la información, también lo requiere, se pueda, destacar, esta, situación, y destacar, una referencia, personal, en este caso, de, Eduardo Alonso, con, esta posibilidad, de, ser, séptimo, y, además, ser uno, de, los referentes, para, los próximos, Panamericanos, de Karate, que se van a desarrollar, en, Carlos Paz, de esta manera, entonces, cerramos, la faz deportiva, en Magazine Café, muchas gracias, adelante ustedes.